La polilla nocturna, conocida como esfinge de la muerte, posee manchas en la parte dorsal del tórax que se asemejan a una calavera, por eso también se le conoce popularmente como polilla esfinge de la calavera. Esta especie es propia de África subtropical, pero podemos verla también en Europa, ya que realiza migraciones periódicas a este continente. Estas polillas pueden recorrer largas distancias a gran velocidad, ya que son las polillas más veloces del planeta, alcanzando los 50 kilómetros por hora. Llegan a medir hasta 12 centímetros de envergadura, y cuando se sienten amenazadas, emiten una especie de chillido para asustar a sus depredadores.